Bienvenidos, soy Almudena y en este vídeo te voy a explicar cómo crear desde cero, paso a paso, esta factura. Y en esta factura solo tendrás que elegir el nombre del cliente en el desplegable y automáticamente se rellenarán el resto de los datos. De igual forma, solo tendrás que elegir en el desplegable el producto y se rellenará tanto la referencia como el precio. Indicas la cantidad de unidades y automáticamente se genera el importe. En la parte inferior de la factura solo tendrías que ingresar el descuento, si es que lo tiene la factura, y el IVA para que se calculen todos los importes y también puedes personalizar la forma de pago. Y si no tienes tiempo o ganas de hacer paso a paso esta plantilla, en la descripción del vídeo te dejo un link para que puedas adquirirla. En esta factura además he incluido dos botones con automatizaciones en la que podrás pasar tu factura automáticamente a PDF y en la que podrás generar una nueva factura fácilmente borrando automáticamente los datos de la factura anterior. Comienzo con una hoja de Excel totalmente en blanco para que puedas comenzar desde cero y crear tu factura conmigo. Vamos a comenzar en la celda B6. Aquí vamos a introducir la razón social de tu empresa o tu razón social como autónomo. Yo voy a escribir mi razón social, justo en la celda siguiente el NIF, la dirección, el código postal y ciudad, la provincia, aquí apuntarías el teléfono y por último el email. Tanto la razón social como el NIF va a ir en negrita, así que lo marcamos y vamos a dar un ancho de columna a la columna B, por ejemplo, de 46 o 47. Aquí puedes ver el ancho. En la celda C6 introduce el texto factura número y justo debajo la fecha de la factura. Aquí a la derecha colocaríamos el número de factura que sería, por ejemplo, la 1 y justo debajo la fecha. Al número de factura le quiero dar un formato con varios dígitos, por lo que voy a las opciones de personalizada y donde dice estándar, escribe tantos ceros como dígitos quieras mostrar. Yo voy a mostrar 5. Acepta y de esta forma se vería el número de factura. A estas dos celdas les voy a dar un color de fondo azul. El texto lo voy a colocar en color blanco. Voy a reducir un poco su tamaño y a estas dos celdas les voy a dar un color de fondo gris claro y también voy a reducir un poco su tamaño. He elegido este color azul pero tú debes elegir el color que vaya acorde con tus colores corporativos o bien un color que quieras utilizar. Aquí vamos a introducir los datos del cliente y voy a aplicar también un relleno a estas tres celdas, la C, D y E de la fila 9. Justo aquí debajo vamos a tener todos los datos del cliente al que emitimos la factura. Voy a combinar estas tres celdas y aquí es donde aparecerá el nombre de nuestro cliente. Para traer automáticamente los nombres de los clientes en otra hoja que vamos a crear aquí abajo a la que vamos a llamar clientes vamos a crear una tabla. En esta tabla necesitaremos el nombre del cliente, su NIF, su dirección, el código postal y la ciudad y la provincia. Y lo que voy a hacer a continuación es rellenar unos datos inventados para que veáis cómo funciona. A los encabezados les voy a aplicar negrita y una vez que tengo los datos lo que voy a hacer es transformar esto en una tabla oficial de Excel, pulso CTRL T, mi tabla tiene encabezados, acepto, le voy a cambiar el formato para que sea de este estilo y voy a bajar un poco el tamaño del texto. Esta sería mi tabla y desde aquí vamos a extraer los datos de nuestros clientes. Necesitamos que sea una tabla oficial de Excel para que al añadir nuevos datos automáticamente los rangos de los que vamos a extraer los datos se actualicen automáticamente. Vuelvo a la hoja 1 y donde dice datos clientes nos vamos a datos, validación de datos, elegimos lista y en origen pulsamos este botón, nos vamos a la hoja de clientes y seleccionamos todos los clientes ficticios que hemos creado. Yo he creado 5 pero tú puedes comenzar creando únicamente 1 o 2. Pulso Enter, acepto y como ves ahora aquí tengo todos mis clientes y como estoy utilizando Excel 365 si comienzo a escribir cualquier letra automáticamente se me muestra un cliente con este nombre. La siguiente fila lo que quiero obtener es el zip. Voy a utilizar la función buscarv ya que esa está disponible para todos los usuarios así que escribo buscarv, el valor buscado será el nombre del cliente, lo vamos a buscar en la tabla de los clientes, queremos el nif que será la segunda columna de mi tabla y la coincidencia la queremos exacta. Como ves ya hemos obtenido el nif pero vamos a ver que si no tenemos ningún elemento en datos de cliente nos sale un error. Para evitar esto lo que vamos a hacer es incluir la función si.error justo delante de la función buscarv. Entonces si esta función arroja un error queremos que nos deje la celda en blanco, escribo dos comillas, cierro el paréntesis, pulso Enter y vamos a ver que si ahora suprimo este nombre se queda en blanco. En la siguiente fila lo que quiero es la dirección, por no volver a hacer todo el proceso simplemente copio la fórmula, pulso Ctrl C, la tecla Escape, me coloco aquí, pulso Ctrl V y cambio el indicador de columnas a la 3. Realizo lo mismo de nuevo, Ctrl V y cambio el indicador de columnas al 4 y de nuevo Ctrl V y cambio el indicador de columna al 5. De este modo si yo aquí elijo por ejemplo Construcciones Martínez automáticamente cambia los datos y si suprimo el cliente pues se mostrará en blanco. Vamos a dejar por ejemplo Construcciones Martínez y lo que voy a hacer es aplicar aquí también un color de fondo de color gris. Ya tendríamos nuestros datos, el número de factura, la fecha y los datos del cliente que se arrojarán de forma automática. En la celda B4 voy a introducir el texto factura, le voy a aplicar el color azul que he utilizado, le aplico negrita y voy a cambiarle su tamaño a 36 para que se vea mucho más grande. En esta zona voy a insertar mi logotipo, me coloco en esta celda voy a insertar la imagen del logotipo, vosotros insertaréis vuestra imagen, lo voy a insertar una imagen, lo voy a colocar sobre la celda, mi imagen es una imagen PNG con lo que no tiene fondo, lo voy a colocar desde este dispositivo, la tengo en imágenes, sería este, hago clic en insertar, reduzco su tamaño, no tengo problema porque como os digo es una imagen PNG y la voy a colocar aquí, así que selecciono de nuevo el texto factura y voy a introducir espacios hasta que quede en una posición donde no me moleste, por ejemplo, aquí estaría bien, voy a hacer un poco más pequeño mi logotipo y lo voy a colocar aquí. Vamos a continuar creando toda la parte donde vamos a introducir los productos de nuestra factura. Nos vamos a la celda A17 y aquí voy a insertar la referencia seguido de la descripción, las unidades, el precio y el importe de cada una de las filas de producto. Aquí voy a aplicar un color de fondo azul, un color del texto blanco, voy a aplicar negrita, voy a bajar su tamaño a 10 y en el caso de la referencia lo voy a alinear al centro y también con estos tres elementos. De nuevo, para atraer automáticamente los productos de nuestra factura voy a crear otra hoja que voy a denominar productos, la muevo justo detrás de clientes y en esta hoja voy a introducir todos los productos de mi tienda. Crearé una tabla con tres columnas, como lo que quiero es buscar el producto por el nombre del producto y no por la referencia y os voy a mostrar cómo hacerlo utilizando la función buscar v ya que es una función que tenéis todos disponible. La primera columna se llamará producto, la segunda referencia y la tercera precio. Esto lo hago en este orden porque yo quiero buscar por producto. Si tenéis Excel 365 podéis perfectamente colocar primero la referencia después el producto y por último el precio ya que con la función buscar x podéis obtener valores tanto de la derecha o de la izquierda del valor buscado. Y aquí vamos a introducir todos nuestros productos y los precios. Estos serían todos los productos que voy a utilizar yo de ejemplo. No hace falta que introduzcáis tantos para crear vuestra factura con un par de ellos es suficiente. Mi ejemplo va a ser una tienda de muebles. La primera fila de los encabezados la coloco en negrita y de nuevo pulso control t para convertirlo en una tabla oficial de Excel. del mismo modo que los clientes lo que quiero es que al añadir nuevas filas automáticamente se muestren en las listas desplegables y pueda extraer el resto de los datos. Vuelvo a la hoja 1 y en la celda de descripción lo que voy a hacer es incluir un desplegable. Me voy a datos, validación de datos, lista y el origen será la hoja de productos, todos los nombres de los productos. Acepto y como ves aquí puedo elegir cualquiera de los productos. Quiero obtener automáticamente la referencia, la voy a obtener con la función buscar v, el valor buscado será la celda b18 que es donde he incluido el nombre del producto, lo voy a buscar en la tabla de productos, selecciono toda la tabla, el indicador de columnas que quiero ahora es el 2 que es donde se encuentra la referencia y la coincidencia exacta. Cierro el paréntesis, pulso enter, aquí obtengo el nombre de referencia, pero si suprimo el nombre de nuevo tengo un error, entonces al igual que en el caso de los clientes justo delante de buscar v introduzco la función si.error y en caso de que se arroje un error quiero que se muestre la celda vacía, pulso enter y vemos que si ahora suprimo el nombre del nombre de la descripción pues no se muestra ningún error. Voy a copiar esta función con control c, pulso escape, me voy a la celda del precio y pulso control v, aquí voy a cambiar la columna al número 3, pulso enter y obtengo el precio. Esto van a ser siempre monedas así que en la pestaña de inicio establezco que son monedas, aquí colocaría las unidades por ejemplo dos unidades, quiero que esto se muestre centrado y el importe sería igual a las unidades por el precio, de forma que si yo aquí introduzco otro elemento automáticamente me cambia el precio, la referencia y el nombre, solo tengo que introducir las unidades, el resto de elementos se calculan automáticamente, te colocas por ejemplo en esta celda y pulsas control t para convertir esto también en una tabla oficial de excel de forma que se apliquen automáticamente las fórmulas y las listas desplegables, pulso en aceptar, me voy a las opciones y elimino el formato y lo que voy a hacer es extender mi tabla hasta la fila 33, que ocurre que aquí no introduje la fórmula si punto error y entonces me arroja el error valor, para resolverlo me coloco en la primera introduzco si punto error y si esta operación da error entonces quiero que me muestre la celda en blanco, pulso enter y como ves se ha actualizado automáticamente en el resto de las celdas, de esta forma ahora al colocarme en la siguiente fila solo tengo que elegir uno de los elementos, la cantidad y automáticamente se va calculando el importe, nos vamos a la celda C37 donde vamos a comenzar a calcular el subtotal, escribo subtotal y lo voy a calcular en la celda E37, entonces aquí será igual a la suma de todos los importes, selecciona todos los elementos de importe de la tabla, cierra el paréntesis, este sería el importe total, en la siguiente fila introduciremos el descuento que será introducido en esta celda, vamos a aplicarle primero el formato de porcentaje y luego escribimos el importe que sería un 10% de descuento, será igual abrimos paréntesis menos esta celda multiplicado por este descuento, cierro el paréntesis pulso enter y este será el descuento, este descuento también tiene el formato de moneda, a continuación tendremos la base imponible que no es más que la suma de estas dos celdas a continuación el IVA que lo introduciremos en esta celda, también le aplicamos un formato de porcentaje será del 21%, en tanto en la celda de descuento como en la de IVA escribe el valor que corresponda a tu factura y el importe del IVA será igual a la base imponible multiplicado por el porcentaje de IVA este sería el valor, dejamos una fila en blanco y en la siguiente voy a colocar el total, lo vamos a obtener en esta celda y será igual a la base imponible más el IVA, ahora voy a dar formato a todo esto que he calculado, así que selecciono todas estas celdas, aquí voy a aplicar un tamaño un poco más pequeño de 10, estos dos valores los quiero en negrita al igual que estos valores también en negrita voy a aplicar aquí un color de fondo azul pero más clarito, por ejemplo este azul aquí utilizaré de nuevo el gris y en esta fila vamos a utilizar el color azul con un color blanco para el texto, voy a aumentar también el tamaño de la columna E hasta unos 15, a todas estas celdas le voy a aplicar un color de fondo gris y aquí es donde voy a introducir la forma de pago, escribo forma de pago, lo quiero en negrita y voy a reducir su tamaño y aquí también quiero un desplegable donde pueda elegir las diferentes formas de pago, entonces necesito una nueva hoja que voy a llamar formas de pago me la voy a llevar al final y aquí crearemos una tabla que tiene solo tres columnas que se llamará tipo, banco y cuenta, el tipo va a ser efectivo, tarjeta o transferencia bancaria y lo que ocurre es que en la transferencia bancaria necesito más datos, en el caso de efectivo y tarjeta simplemente quedarán en blanco, voy a colocar los títulos en negrita y de nuevo en cualquier celda pulso control T, mi tabla tiene encabezados, borro su formato, cambio el formato y en la hoja 1 que también voy a cambiar el nombre, le voy a llamar factura y también le voy a cambiar el color de la pestaña al azul, en esta celda voy a insertar el desplegable, entonces me voy a datos, validación de datos una lista, elijo el origen que serán las formas de pago y estos serán los elementos de mi desplegable acepto y aquí si elijo transferencia bancaria, quiero que justo debajo se me muestre el banco entonces voy a utilizar la función buscar v, este será el valor buscado, se buscará en esta matriz o tabla la columna sería la 2 y la coincidencia exacta, cierro el paréntesis, pulso enter, obtengo el banco Santander pero que ocurre que si aquí coloco la forma de pago efectivo, aquí a la derecha lo que me va a aparecer es un 0 un 0 no es lo mismo que el error así que tengo que editar esta función para que no me muestre este 0 lo voy a hacer con la función si, la coloco justo delante, si buscar v, esta función es igual a 0 quiero que me muestre la celda vacía y si es falso, quiero que de nuevo coloque la función buscar v cierro el paréntesis, pulso enter y como ves el 0 ha desaparecido, no me muestra el 0 y si coloco transferencia bancaria si me muestra el banco, esta función la copio, pulso escape y en la celda siguiente la pego y como lo que quiero es el número de cuenta que estaría en la siguiente columna donde pone 2 en la columna escribo un 3 y aquí donde pone un 2 escribo un 3, voy a cambiar su tamaño a 10 para que se vea un poco mejor y vamos a ver que si yo elijo efectivo no hay ningún problema, si yo elijo tarjeta tampoco hay problema voy a dejar la transferencia bancaria y aquí en la parte inferior voy a introducir un texto legal que deben incorporar las facturas con respecto a la ley de protección de datos europea este sería el texto, como ves en mi caso ocupa 3 filas, puedes escribir todo el texto en una única fila el tamaño que he utilizado es 8, aquí en la parte final debes incluir tu email y lo que puedes hacer es justificar el texto para que te lo adapte automáticamente al espacio que tienes, te dejo el vídeo de cómo justificar textos automáticamente en excel aquí en la parte superior derecha, nuestra factura estaría casi terminada, simplemente voy a cambiar un par de cosillas en cuanto al aspecto, aquí voy a colocar negrita y voy a introducir dos espacios para separarlo al igual que en los clientes, negrita e introduzco dos espacios esta sería la factura, vamos a ver cómo queda impresa, presiono control P, este sería el aspecto de mi factura y como ves no se muestra el importe, estando aquí le voy a cambiar primero los márgenes y les voy a hacer un poco más estrechos porque no necesito tanto margen, vuelvo al documento, me voy a las opciones de vista, vamos a ver los saltos de página y lo que tienes que hacer es mover este salto de página hasta aquí, volvemos a la vista normal, presionamos de nuevo control P y ahora sí se ha ajustado toda nuestra factura al formato A4 que tenemos, por lo que la puedes imprimir tanto en papel como en pdf y se imprimirá de esta forma tal cual lo estamos viendo, voy a mover un poco el logotipo a la derecha así y de esta forma se verá tu factura, cuando introduzcas una nueva factura solo tienes que cambiar el número de factura introducir la fecha tendríamos que cambiar en los datos del cliente y solo tienes que ir cambiando la descripción del producto por ejemplo yo aquí voy a introducir un espejo dos unidades aquí un sillón tres unidades y puedes ir introduciendo datos, por ejemplo una cómoda dos unidades y como ves automáticamente se va calculando el subtotal se calcula el descuento que como ves se muestra en negativo ya que es un descuento sobre el subtotal que hemos calculado aquí podemos cambiar el descuento y colocar por ejemplo un 5 automáticamente se calcula la base imponible, se calcula el IVA si el IVA fuera del 10% pues lo escribes y ves cómo cambia y automáticamente se cambia el total como has visto no es tan complicado crear tu factura en Excel si lo has conseguido déjame este emoji en los comentarios dale a me gusta si te ha resultado útil y si quieres ver más vídeos como este suscríbete a nuestro canal y recuerda activar las notificaciones en la campanita para no perderte nada nos vemos en el próximo vídeo